Pandora, el parque temático inspirado en Avatar, la película más taquillera de la historia ahora es una realidad en Orlando, Florida, dentro del parque Animal Kingdom de Disney, la meca de estas atracciones para niños y adultos. Montañas flotantes, lluvias fluorescentes invitan a la relajación, onda naturalesa verde de flores gigantescas y árboles enormes ocupan 48.600 metros cuadrados. Los navíceres de piel azul y respetuosos de la naturaleza comparten los espacios con los visitantes que recorren Pandora para conocer más de esta civilización extraterrestre. En la inauguración del parque, producto de la colaboración entre Walt Disney y la productora cinematográfica Lindstrom Entertainment, estuvieron presentes los principales actores de la película, Sigourney Weaver, Zoe Saldaña y por supuesto su director James Cameron. Cada hoja, cada árbol fue creado digitalmente, pero físicamente nunca existió. Parecía real en el filme, pero ahora ha sido hecho físicamente manifiesto. Puedes tocarlo, puedes olerlo, caminar a través de él, puedes quedarte aquí y meditar acerca de la belleza y majestuosidad de Pandora. Incluso, puedes manejar un Banshee y volar alrededor sobre las montañas flotantes. Es un lugar asombroso. Aunque inspirado en la película, Pandora ubicado en el sistema de la estrella Alpha Centauri, más de cuatro años luz de la Tierra, pero en realidad un paso de Orlando en el centro de la Florida, cuenta con dos atracciones principales. El Avatar Flight of Passage es un simulador parecido a una motocicleta que transmite una sensación real de estar sentado sobre un Banshee, el animal mítico y de iniciación de los navi, con el que el visitante sobrevuela Pandora y tiene encuentros cercanos con depredadores extraterrestres y criaturas extrañas. El Navi River Journey, una aventura más relajante, consiste en un recorrido en bote a través de un río que se va adentrando en un mundo diferente de plantas y bosques celestiales, bañados por un juego de luces bioluminiscentes por las noches. Es durante ese trayecto que el visitante tendrá la oportunidad de toparse de cerca con la figura de la chamán de las canciones de tres metros de altura que envía con su canto mensajes de buena voluntad a los humanos. Más de seis años de espera y casi mil millones de dólares de inversión hacen que la magia de Avatar sea como soñar con los ojos abiertos.